La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y como nacerá lo importante es que bien traen oportunidad Mucho más fácil es creer Mucho más que matar Por ser hombre soy tonto Busco fe donde no estar Las cosas predichas Ya se han cumplido Hoy yo las predigo Y se cumplirán La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días